Y respecto a lo último, que te vote Chapote Sánchez. Lo voy a seguir diciendo cada vez que pueda. Que te vote Chapote. Y te lo voy a explicar, Alejandro, te lo voy a explicar. Chapote ejecutó, García Gatelu ejecutó al hermano de esta señora que está aquí sentada a mi izquierda. Ejecutó de un curo. Chapote pidió, estando en el comité ejecutivo de ETA, lo dijo en el año 97, o acercan ustedes a todos los presos de ETA al País Vasco o asesinaremos al hermano de Marimar Blanco. Asesinaron al hermano de Marimar Blanco por no ceder al chantaje. Porque un gobierno no cedió al chantaje de una organización terrorista. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de hoy? Chapote se le ha acercado al País Vasco. Pero no solamente a Chapote. Se han acercado a todos los presos de la organización terrorista ETA. Se han cedido al chantaje de ETA. Ustedes, toda la izquierda, han cedido al chantaje. Ustedes han vuelto a asesinar a Miguel Ángel Blanco. Por eso que te vote Chapote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!